Noticias del Momento. La TN Ana María hoy está con Andrés Castañeda, es uno de los actores que participó en la película Los Reyes del Mundo. Habló con nuestra periodista a propósito de la concha de oro que ganó la película en el Festival de San Sebastián. A esta hora en W Radio estamos con Andrés Castañeda, uno de los actores precisamente de esta película de la que estamos hablando todo el tiempo aquí en la W, Los Reyes del Mundo, que viene de ganar la concha de oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Andrés, primero que todo, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Feliz por ese gran momento de regresar otra vez al país. Y además con este hermoso premio. Es increíble saber de que nos ganamos este premio. Y es algo, mejor dicho, muy emocionante saber de que la película se va a ver pronto en Colombia. Y quién sabe cómo nos van a recibir en casa. Claro, Andrés, en esta película usted interpreta a Ra, uno de estos cinco chicos de Medellín, que pues buscan precisamente emprender un viaje a propósito de unas tierras heredadas por uno de ellos. En su opinión, ¿qué fue lo que más lo marcó dentro de este proyecto, dentro de la película? ¿Qué fue lo que más le llegó? A ver, para mí lo que más me llegó fue crear una familia, ¿sí ves? Crear una familia de calle, tener tantas experiencias con esa hermosa familia, ¿sí ves? Y más saber de que los reyes en realidad encontramos la tierra prometida, lo que estamos buscando. ¿Sí ves? Entonces es algo increíble. ¿Cómo fue su experiencia al trabajar en una producción de esa magnitud? Pues es algo increíble porque quién se va a imaginar hacer una película en la vida, ¿sí ves? Entonces es algo que para nosotros, como decimos nosotros, no hay palabras, no existen palabras. Entonces nadie se espera eso y menos llegar a algo tan hermoso como San Sebastián. Andrés, le quiero preguntar precisamente por su experiencia en San Sebastián. Ayer hablábamos con Laura Mora, la directora de esta película aquí en W, fin de semana, y ella nos comentaba que fue una experiencia muy bonita porque para muchos de los jóvenes era la primera vez, por ejemplo, en avión, la primera vez fuera del país, la primera vez que conocían el mar. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Pues es algo muy increíble porque, como tú lo dices, por primera vez salir del país, por primera vez llegar a una ciudad tan hermosa, ¿sí ves? Donde todo es lleno de vida, todo es lleno de color, nadie piensa en hacer nada malo. O sea, es algo nuevo para nosotros, totalmente nuevo. Y agradecerle a todas las personas que nos dieron su apoyo en San Sebastián. Toda producción, a todas las personas, todos, todos los que estuvieron, los extras, cada persona que acompañó a los reyes del mundo, Dios me los bendiga. Claro. Siempre. Andrés, ¿le gustaría seguir por la actuación, por este camino luego de haber hecho esta película? Me gustaría, gustar es poquito, el cine es vida, el cine deja entregar el alma. ¿Sí ves? Lo que uno no puede hacer caminando por la calle, al frente de una cámara, se puede expresar totalmente, totalmente. Y el cine, no, es que no hay palabras para esto. Es algo que si la gente, toda la gente lo pudiera vivir, seguro le entregaría el alma completa. Y de pronto, ¿tiene algún proyecto cercano que le llame la atención? ¿O ha podido hablar de pronto con toda la gente de la producción de esa película para proyectos a futuro? Pues por el momento no. Estamos enfocados con lo de la película, de nosotros. Pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Y quién sabe si más adelante se nos presentarán más oportunidades de hacer otras películas. Entonces, Dios quiera que sí. Y Dios no abandona. Entonces, puede que sí, puede que sí. Yo tengo la fe. Y nunca es malo soñar, ¿sí ves? Ya soñamos una vez, lo entregamos todo y lo alcanzamos. ¿Por qué no soñar la segunda vez y lograr más cosas? Pues Andrés Castañeda, Ra en Los Reyes del Mundo. Esta película que acaba de ganar la concha de oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contrarreloj. Y nuevamente, muchas, muchas felicitaciones por este reconocimiento. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Y de nuevo, quiero darle las gracias a todos, a todos. Todo el equipo de producción, todas las personas que nos acompañaron. Y espero que de corazón nos apoyen. Porque en realidad, los Reyes queremos representar muchas cosas que en este momento están pasando en el país. ¿Sí ves? Entonces, muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga siempre.